La Comisión Federal de Electricidad Esto tras confirmar la solicitud de un empréstito en su gobierno, que dijo será para obra pública estatal. El Ejecutivo Estatal confirmó que en pláticas con autoridades de la Comisión Federal de Electricidad se acordó se suspendan los cortes a instituciones públicas en tanto se termina de revisarla. Situación de la deuda. Chiapas a deuda 2000 MDP-ACF. Platiqué el fin de semana con el director de la Comisión Federal de Electricidad. Le pedí y el accedió que se suspendieran los cortes a las oficinas de gobierno, hospitales, Secretaría de Educación. Según efectivamente hay un adeudo que hay que aclarar por el orden de 1300 o 1400 millones de pesos que dejó la administración anterior, pero vamos a revisar un esquema de pago, Abundó, sobre el préstamo que su gobierno pretende adquirir para obra, el mandatario indicó que previo a ello habrá de presentar la solicitud para reorientar el presupuesto y posteriormente hacer el requerimiento de empréstito ante el Congreso del Estado. Este proceso arrojará información sobre los ahorros que se tendrán con las medidas de austeridad, al igual que estamos definiendo con el gobierno federal que obra pública. Contará con recursos federales cuánto recurso estarían solicitando. Todavía no lo sabemos porque va a depender de los proyectos que se vayan a ejecutar. No sabemos la cantidad, hay que esperar a que se tengan los proyectos ejecutivos, las autorizaciones respectivas. Y podamos tener los montos, señaló, respecto a las condiciones en que se encuentran las aeronaves del gobierno del Estado, López. Hernández dio a conocer que una de las aeronaves es imposible de reparar, y a la otra avioneta le a Riet modelo. 1978 se le hizo un servicio mayor, y de acuerdo al dictamen previo sí es apta para volar, pero no. Ha sido probada pues los permisos de los pilotos que tiene contratados el Estado no están vigentes. ¡Suscríbete al canal!